Hola a todos y bienvenidos al capítulo, al capítulo de Pokémon Islas Doradas Muzlocke. Y, vale, sí, me preguntaréis, ¿qué hago aquí con estos Pokés tan leveleados de la hostia? Bueno, Milotic, Milotic y un poco Kodis y Snorri, pero poca cosa más. Bueno, los he leveleado un poco porque básicamente se me ha perdido la grabación del gimnasio. Pero, a ver, tampoco ha sido demasiado difícil. Era un gimnasio, era un jodido gimnasio tipo roca. Yo tenía un Milotic al 40-42 más o menos, que tenía hidrobomba porque al 40 aprende hidrobomba. Luego también tenía al Latios, que tiene surf. Joder, ya gané. Os voy a explicar un poco por encima qué pasó en el gimnasio. Primero el pavo tenía un tiranitar, ¿vale? Un jodido tiranitar. Y eso, yo le saqué a Snorri de primero. Y eso, de un surf me lo cargué. Me lo cargué de un surf y, pues eso, murió un tiranitar. Luego el pavo me sacó un Claydol y ahí ya cambié a Milotic. Entonces con Milotic le hice un hidrobomba y lo maté. Luego me sacó un Regirock y de otro hidrobomba lo maté. O sea, joder, fue fácil de huevos. Pero hoy me preguntaréis por qué le he peleado tanto. Pues, chicos, ¿sabéis qué hay en esa cueva? En la cueva origen del otro día. Pues es por donde tengo que pasar ahora. O eso creo. Y hay un pavo que tiene un... Me han contado por ahí, o he leído. A ver, me han contado un amigo que juego el juego. Bueno, un amigo. A ver, que no tengo amigos y eso. Me ha contado un conocido que jugó el juego. Me ha contado que... Pues eso, que tiene un legendario al 60 o así. Entonces, pues nada, no le he peleado al 60 porque sería muy injusto tener 6 Pokémon contra 1, pero... Pues más o menos al 58 así estará bien. A ver, deduzco que será un Latias. Porque no creo que sea otro legendario. Y... A ver, Latias no ha aparecido en todo el juego. A ver, otro Latias no va a ser. Porque Latias lo tengo yo. Entonces, Latias que es más defensivo, pues... Yo creo que con Milotic con Ventisca ya... Más Milotic que sea el 60. Si estamos al mismo nivel, pues... Además, aprovecho así para levelero. Bien, me parece correcto. Otras, estos ya no voy a echar ni... Porque, a ver... Tú y yo sabemos que nadie necesita la experiencia de un Zubat. Milotic aún tiene el huevo suerte, es que lo estuve leveleando en la cueva esta. Sí, aquí ya capturé el Pokémon de ruta, que fue la foca esta, Spammer. Una grande, la foca Spammer. Bueno, vamos a ver esto... Vamos a ver el... Cojones. Vamos a ver el objeto... Vamos a ver el Sumari. A ver qué objeto tiene. Vale, tiene el huevo suerte. Me viene bien para levelearlo. A ver si lo llevo hasta el 60. Y así es un combate así, uno contra uno. Y conseguimos hacer un uno contra uno. Y si vemos que nos mata el Milotic, pues cambiamos a Snore o algo. O puede que a Kodis. Bueno, a Kodis no, porque Kodis tiene síntico. Ahora que lo pienso, no sé por qué levele a Kodis. Lo he leveleado un poco porque a los tipos roca les hace daño. Ya puestos a estar en una cueva. Que es lo que llevo haciendo toda la serie, básicamente. Estar en cuevas. Pues nada, ya que estaban en la cueva. Pues levele a Kodis. No sé, siempre viene bien levelear un poco más. Vale, 1033. Me encontré un calamero raro por ahí. Eso es lo que usé para subir a este atleta del 58. Que no sé si al 58 podré ganar el combate. Yo no me la jugaría. Porque no deja de ser un legendario. Que es legendario. Creo que sí que es legendario. A ver, no es un legendario más... A ver, joder. Obviamente es legendario. Pero tampoco es demasiado potente el atleta. Como dijo Afro el otro día, es más defensivo. Hoy es viernes, ¿vale? He estado toda la tarde, no sé dónde, hostias. Pero acabo de llegar a casa y son las 10 ya. Se acabará de subir el vídeo ahora. ¿Qué capítulo se acaba de subir? Se acabará de subir el capítulo... Vamos a ver, ¿dónde está? ¿Estará por aquí o qué? No, no está. Debería haberse subido ya. Vale, sí, ahí lo tenemos. El capítulo 17. Hostia, 17. Si yo estoy por el 22 ya. Bueno, 21. Esto es el 21, ¿no? Creo que sí que es el 21. Bueno, nada, pues nos cargamos este Onyx al 40. ¿Y cuántas experiencias nos dan? Yo voto que nos dará más de 1000. ¿A que sí, Milotic? ¿A que sí? Bien. 924. Tampoco está tan mal. Es que ya no dan experiencia los hombres estos. Bueno, al menos hay Steelix allí delante. Sí, avance bastante en la cueva. Porque en cuanto más avanzas... Aquí ya salen más de nivel 45. Y viene genial para levelear. Bueno, aquí no. Pero cuando pasas esta puerta de aquí ya sale el nivel 45. El nivel 45 más. En plan, 48. Ves, este Ditto... Los Dittos no salen a mucho nivel tampoco, pero... Luego hay Steelix, sale el 48 y de todo. Los Dittos no, en experiencia casi. Los Afroditos. Además yo tengo un Afrodito. Oye, molaría transformar al Afrodito en Latios y tener dos Latios en el equipo. Hostia, molaría un huevo. Ahí. Si le sacas al pavo este que está ahí arriba con el legendario... Hostia, me molaría. Es bastante útil el Dittoro, aquí lo pienso. Hemos llegado ya. Hemos llegado ya. ¿Y si me lo salto? Vale, no, no me lo puedo saltar. Tengo que ir a hablar contra un gel. Digo, ángel. Sí, sí, eso, ángel. Vale, que hay un onyx. Voy a ver si suelo 59 antes. A ver, no me lo quiero jugar mucho. Es que me da una pereza. Es que soy un vago. Tengo huevo suerte, hombre. No, no puedo ser tan vago. Esa es. Eso ha sido... Brillante. Perfecto, otro onyx. Uf. Recuerdo que una vez en el anime de Pokémon dijeron que la... La punta esa que tiene en la cabeza de los onyx era como su punto débil o algo así. No sé, es curioso. Porque ¿para qué coño tienen eso? Se supone que es amenazante. No puede ser su punto débil. Entonces te meten un golpe de cabeza y tú le metes ahí... ¡Jones! Tengo una botella de cristal aquí. Le acabo de dar un codazo. Lo que tiene la ingeniería. Me da miedo el tío ese. Me da mucho miedo. ¿Vamos ya por él o qué? Vamos a preparar el equipo. A este le voy a dar un objeto. Que van a ser restos. Le voy a dar los restos de Snorlax. Fake. Le voy a dar los restos de Snorlax porque a Snorlax no lo voy a usar en este combate. Vamos allá. Restos, restos. Igual tengo algo mejor. Tengo cinta Focus. Salvo ocasionalmente. Dej. Ocasionalmente. Ocasionalmente con la suerte que tengo. A ver. Bien. Ya tiene restos. Ahora me gustaría darle la banda Focus a... A Jesus por si... A ver. Porque si se me complica la cosa con Milotic. Podría cambiar a Jesus. Bien. Mientras tanto vamos a levelar un poquito. Mierda. Escavar. No, ya huyo. No, ya huyo. Tiene trampa arena y voy a tener que ir a curar. No me jodas. Me caches. Tendré vallas o algo. O puedo gastar una poción. Poción que no voy a usar en mi puta vida, ¿sabes? Que cura 20 pesos. Peces. Venga. ¿Me quedará alguna poción de estas que cura 20 pesos? No, no me quedan. ¡Eso ha sido increíble! Bueno, pues me voy a dar un más peces. Eso ha sido increíble. No tendré algo que cubre por aquí. No, no tengo nada. Le voy a dar la cinta Focus al hombre este. Está 35. No voy a ir sin curar este combate. Venga, me vuelvo al centro Pokémon, ¿eh? Me llamaréis cagado, pero joder. Es que es un Pokémon de 60, ¿no? O puede que más. 60 o más. ¿Te imaginas que es al 70 o al 90 o al 100? O es un equipo entero al 100. Vale, no, eso es al final del juego. Pero, ¿quién es el tío este? Está rotísimo. Tiene ahí todos los legendarios. Y a su huele en brazos. Bueno, tira para el centro Pokémon. Manuel. Pues la cueva es grande. Me moraría tener una cuerda de huida ahora mismo. Y la verdad estaría bastante bien tener una cuerda de huida. Pero bueno, no las tengo. Y si os preguntáis por qué he cambiado un poco el estilo de letras. Por ejemplo, he cambiado el de Snore, el de Vogo y el de Jesus. Pues básicamente es porque se me ha reiniciado el OBS. Y pues he tenido que volver a empezar todo desde el principio. O sea, he puesto todo... Pues eso, el layout, los nombres, eso. Las fotos. Las he tenido que recolocar todas. Y no encontraba básicamente la fuente de letra de... Es la de Kodis. Snore tiene la misma fuente de letra. Sena también y Kodis lo mismo. Y Milotic ya no tenía fuente de letra. Pero bueno, la de Vogo no la encontraba. Bueno, básicamente no me acuerdo cuál era. Y Jesus, pues, creo que es la misma también. Pero no está en el mismo sitio. Ahí está Onix. Pasa a veces que se me reinician las cosas. En plan, el emulador... Y cambié la pantalla como la dejo yo cuando la apago. Porque normalmente cuando apago el emulador, y lo vuelvo a encender, la pantalla está del mismo tamaño. Pero entonces... Pero si no es así, tengo que cambiarla para que encaje justo con lo... Con el capturar ventana del OBS. No sé si nos entendemos. Ahí está, grabar el al 36. Están bajos de nivel estos por aquí. Bueno, al menos subo al 59. O más. Que igual de vuelta... Joder. Digo igual de vuelta subo. Es que he comido mucho hoy, cojones. ¡Bah! Joder, Axol. Puto gordo. Deja de comer ya. Bien, 59. Esa es. Eso ha sido increíble. Maravilloso. Increíble, por favor. Una maravilla. De la ingeniería. No, no, no. Que no se note que estoy alargando el capítulo. Porque tengo que grabar capítulos hasta el jueves. Eh, eh. Que no se note. Madre mía. Willyrex, Willyrex, Willyrex. Venga, Maguire. Muere. Tengo ganas de ver un poco de gancheros. Eso ha sido increíble. Maravilloso. 560 de experiencia. Bueno, igual es porque le he quitado el... El huevo suerte y eso. Y le he dado los restos. Hostia. Entonces con los restos habrá recuperado, ¿no? Ah, vale, no. Que los ha matado a dos de un golpe. Ingeniería. ¿Por qué he hecho hidrobomba en Zubat? Mi pregunta es por qué cojones he hecho hidrobomba en Zubat. Es algo que siempre me preguntaré durante el resto de mis días. Bueno, nada. Vámonos ya de aquí, hombre. Quiero ir a curar y alargar el episodio a los 69 minutos. Esa es, hombre. Campeón. Fier hacha. Crack. Máquina. Más de bomba. Forción. Eso ha sido increíble. Me encanta. Vamos. Tira para adelante, Manuel. Esa es. Me acaba de salir. Tío. He evitado el agua. Lo más que he podido y me ha salido un Pokémon igual. Puto asco de vida. Joder. Qué bonita es la vida. Bueno, al menos puedo ir por aquí ahora. Hacía falta ponerse... Hacía falta mandarnos a los buenos entrenadores de provecho a hacer surf ahí. Vamos a curar ya, hostia. Me gustaría poder comprar carámelos raros aquí. Eso estaría de puta madre. Pero bueno, tengo que guardarme las pociones para la liga. Yo creo que puede que sea el primer nutloc en el que llegue a la liga. La verdad. Joder. Y si llego a la liga en directo ya sería la hostia. Porque si llego grabado siempre me puedo decir el subnormal. Bueno, el subnormal que no suele venir por aquí. O no viene. Vale, nunca ha venido ningún subnormal de esos por ahí. Oye, tío. Que lo has trucado. Me cago en todos tus muertos. Te voy a denunciar al FBI. Ese, ese, ese. Cómo odio a esa gente, bro. Joder, tío. Si voy a hacer trampas... Déjame hacer trampas. Y yo no hago trampas, ¿vale? Porque si hiciera trampas... No, no sé. Pero habría muerto. Habíamos... Si hiciera trampas habría ganado algún loque, ¿sabes? Joder. Bien. Un subat increíble. Maravilloso. Fantástico. Yo creo que al nivel 59 puede ganar un nivel 60. No sé qué me contáis vosotros. Pero yo creo que sí. A no ser que me saque un Uber Eid de la hostia. O un Latios con Rocío Bondado. Yo tengo un Latios con Rocío Bondado. Ahí en el equipo. Joder, en la generación actual no. No, pero... Porque banearon un poco el Rocío Bondado. Pero aquí no. Es que el Rocío Bondado está de puta madre. Te irá para adelante, Manuel. Joder. Vamos a beber agua otra vez. De esta botella que casi se nos cae antes. Qué apetecible es, cojones. Me encanta la tapa de estas botellas porque hacen ruidos raros. Perfecto. Increíble, Zobat. ¡Eso ha sido increíble! Espera. Vámonos de aquí. Se me está yendo la... Joder, se me está... Se me está yendo la... La calma. Qué listo soy. De estos gustos ya estoy querido y que me salgan Pokémon. Joder. Antes cuando leveleaba me venían bien, pero ahora no. Baby, que te... Que me comas los gustos grave. Venga, voy a ir. Got away Seifeli. Joder, qué bien hablo inglés. Vamos, hombre. Bueno, igual llegó esto a los 20 minutos y me hago un capítulo más. Y mañana es capítulo luchando contra el pavo del Latios. ¿Latios? Joder, tío. ¿Cómo va a tener un Latios? Latias. El pavo del Latias. Porque Latios lo tengo yo, ¿sabes? Él no puede tener un jodido Latios. Puede que lo tenga. Pero no... No creo. Porque sería como un universo paralelo. Igual no me saca ni un Latios ni un Latios. Igual me saca un Darker ahí o algo. Joder, eso ya sería bastante jodido. A no ser que le... Porque habría estado leveleando al Pokémon incorrecto. Para Darkeride debería haber leveleado a Woggle o algo. No sé. Puede que a Codis... Vale, no, a Codis no. Onix. Es que ni los maten. Venga, tiros a tomar plástico. Comedme los huevos un rato. Venga. Ah, ya hemos llegado. Me encantan estas rocas porque te hace pensar que no puedes pasar. Pero sí puedes. ¿Quién construye estas escaleras en las cuevas? Porque si nadie ha pasado, ¿por qué hay escaleras y puertas? Es que no tiene puto sentido. Aún si saltaras o algo, pero no. Son jodidas escaleras. Es que es rarísimo esta mierda. Te hace pensar que ha habido gente en esta cueva antes. Pero no, esto se supone que no ha habido nadie. Pero hay jodidas escaleras. Esto es Pokémon que nadie sabe cómo ha llegado aquí. Ninguno de ellos. Nadie sabe cómo ha llegado. ¿Por qué le hago ventisca? Vale, menos lo ha fallado miedo. ¿Por qué? Bien, restos. Gracias, restos. Gracias, peta Hensen. Cura del todo. Bueno, no se ha curado del todo, pero más o menos. Joder, ¿para qué le hago ventisca? Es que soy su normal. Como me quedé sin ventisca ahora contra el... Por la mierda, el Onix. Venga, vamos ya por él. O no, que llego ya a los 20 minutos. Ojo, cuidado. Cago ya en todos sus muertos. Hostia. Ahora es cuando me hace explosión y me mata. Lo veo, es que lo veo. Es que me hace explosión y me mata. Increíble. Full HD 4K Onix. Mega en la descripción. Y si lo dejo por aquí ya, o algo. Moraría dejarlo por aquí, la verdad. Bueno, vamos a preparar el combate para mañana. A ver, yo creo que lo primero que podríamos hacer es sacar a Mirotic. Intentar congelarle. Tendré algún objeto para recuperar ese PP o algo. Ahí está. Ether. 10 PP a un ataque. Bueno, no necesito 10 PP, pero necesito uno. Gracias. Petagen. Es el X. Esto me viene bien. Puede. Y el Logo, la Perla. Experiencia, algo de suerte. ¿Qué podría usar yo en esta batalla? Pia solar, polo estrella. ¿Qué objeto tengo? Vale, tengo los restos. Bien. Vale, la idea es congelar al pavo este. Sacarle a Junpluf. Hacerle drenadoras. Volver con Snorri. O sea, con Snorri no, cojones. Con Milotic. Y hacerle, pues, ventiscas. Ventiscas a saco. Y si se congela, le vuelve. Si se despierta. Si se descongela. Cojones, los cascos. Si se congela. Cascos, vuelve de aquí, anda. Si se congela. Cojones, dejéis de caer. O sea. Si se descongela, lo vuelvo a congelar. Que no se note que he tirado los cascos para largar el vídeo. Bueno. Venga, nos vemos mañana con esta épica batalla. Y adiós. Me encanta esa manera de lamer el micro. Venga, adiós.